Como un alabarte y bendecirte Señor Si tú eres bueno y eres grande, tú eres fiel En momentos así levantamos nuestra voz y levantamos nuestro canto Para darte gracias a ti, por todo lo que has hecho en nuestra vida Tú eres bello Señor, te digo a ti con mi corazón En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios Te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Yo te amo Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré Venir En ti Señor En ti Señor Siempre confiaré Y te amaré Hasta el fin Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré Solamente tú eres bello Señor Eres precioso Por eso te cantamos y decimos Y te adoraré Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar a ti Señor Hoy le quiero adorar Cántale con tu corazón y dile al Señor La belleza de mi Señor Tu belleza Señor Nunca se agotará Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Y tu belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará Nunca se agotará Tu belleza dura para siempre La hermosura de mi Señor Tu eres bello Jesús Siempre resplandecerá Tu belleza La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La bosura de mi Señor siempre desplandecerá Gracias por todo lo que has hecho en mi vida Gracias por todo lo que haces día a día Gracias por todo lo que harás, Jesús Hay momentos que las palabras no alcanzan Vaya a decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti me doy Jesús Bendito Salvador Yo te doy gracias Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que harás Por todo lo que harás Yo te doy gracias Yo te doy gracias Yo te doy gracias a ti Jesús Muchas gracias por tu amor Gracias Jesús por la obra que has hecho en mí Por todo lo que estás haciendo Por todo lo que harás Muchas gracias